¡Ay, ay, 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 Nakamasuelis! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Guapísimos, guapísimas. Hoy venimos con un tema guay, Nakamas. Madre mía, qué ganas. El Rincón del Nakama, ya sabéis lo que es, ¿no? Nakamas, una sección de mi canal en la que vosotros los Nakamas pues enviáis teorías a rincondelnakama.com y de ahí, pues, salen en esta maravillosa sección que ahora es en directo, después se edita y pasa a YouTube. Pero, Nakamas, antes de empezar con el videíto tengo que deciros que este vídeo está patrocinado por el videojuego Mech Arena. Y es que en este mundo, Nakamas, hay cosas muy molonas que están muy chulas, como, por ejemplo, One Piece, el anime, el Tito Quinto y los mechas gigantes, los robots. Eso está pepinísimo. Y es que este videojuego Mech Arena Nakamas es un juego temática mecha de robots, básicamente. Del estilo competitivo en el que tú, junto a tu equipo, haréis batallas del estilo que quieras. ¿Que quieres ir a lo salvaje? Pues vete a lo loca por el enemigo. No hay ningún problema. ¿Que quieres jugar más tranquilamente con estrategia y colaborando con tu equipo? Eh, pues formar vuestra táctica. De hecho, si queréis agregarme, os lo digo desde ya, os dejo por aquí el usuario y el código QR para que podáis agregarme. Mech Arena es un juego totalmente gratis que sirve para tanto iOS como para Android y como para el PC. Donde, además de las batallas competitivas, podrás optar, pues, por utilizar diferentes robots para el combate. O sea, es que encima te dan a elegir los robots. Te quejarás. A mí, en lo personal, si tuviera que quedarme con dos robots, con dos mechas, me quedaría, por un lado, con el Panzer. O sea, está guapísimo. Mira estas vibes. Y con el Aracnos. Este es mi favorito, sin duda. Para empezar, el Panzer me encanta porque parece que te puede dar lo mismo, un abrazo y protegerte a que te destruye la vida en un momento. Y el Aracnos, pues bueno, ya os he dicho que es mi favorito. Es que míralos. Es que no me jodas que no molaría poder vivir ahí dentro y manejarlo. Sinceramente, tanto los gráficos como los diseños están increíbles y funcionan perfectamente en el móvil. Y todos tenemos un móvil. Y por eso, Nakama, te invito a que te descargues el juego desde mi enlace. Porque haciéndolo desde mi enlace tendrás un super starter pack para empezar más roto que cualquier personaje. Aquí veis las cositas que os aporta. Y es que además, este mes, hay Battle Pass Season 6. Con el nuevo piloto llamado Asami. Si es que, Nakamas, no hay mejor momento para descargarlo que ahora. Os lo voy a poner fácil. Tanto en el enlace como en el código QR que podéis escanear. Os lo podéis descargar tanto para el PC como para los móviles. Con lo que aprovechar esta oportunidad de este starter pack valorado en 30 dólares y darle caña. Simplemente deciros que estáis invitadísimos a jugar y a que me agreguéis con el código ID que ahí tenéis. One Piece es un grito de auxilio. Pues esto me ronda por la cabeza desde que vi la teoría de Arthur que me obligó a reescribir mi teoría kilométrica del siglo vacío. Asumamos que Arthur tiene razón. Que me encantaría, por cierto. Y Joy Boy era un borracho de festival que dejó una botella de sake madurando durante siglos dentro de una ballena. Porque Laugh Tale es una ballena y me pego con quien sea. ¿Qué significado tendría...? Esto es de la teoría que subí. Explica precisamente este Nakama, Carlos, que Laugh Tale es una ballena isla. ¿Qué significado tendría esto? La cultura japonesa es característica por tener un rígido código social. Resumidamente, se espera de cada individuo que actúe de una forma muy concreta en una situación determinada. Esto, por supuesto, conlleva una gran pérdida de espontaneidad y originalidad a la hora de expresarse y hacer las cosas en el día a día de un japonés. Como podréis notar, este es diametralmente opuesto a lo que suelen reflejar los shonen, especialmente One Piece. De hecho, la palabra original y espontáneo define muy bien el espíritu de la obra. Y es que los japoneses necesitan como agua de mayo esta clase de historias que les sacan de la rigidez de su rutina. Nuestro amado Goda dijo en una ocasión que quería ser mangaka para evitar la vida del currante asalariado. Probablemente no le entusiasma mucho el estilo de vida japonés, menos por lo de ser un adicto al trabajo. El caso es que a Oda, aparte de suicidarse trabajando, también ha declarado que le gustan las fiestas. Y esto podría deberse a que el único momento en el que a un japonés se le permite ser espontáneos en un ambiente festivo, a menudo o siempre con alcohol de por medio, Sake. Pensando en esto, creo que el mensaje de Oda con One Piece queda muy claro. Es un grito de socorro. Hostia, un socorro suyo propio. Creía que decías... Hostia, esto me ha roto la cabeza, eh. Creía que decías voy de aquella época en plan, yo que sé, de alguna manera u otra que fuera un grito de socorro. Pero ojo, que es un grito de socorro de Oda. Esto me ha petado la cabeza, eh. El grito de socorro de alguien creativo que se ve coartado por las normas sociales de la sociedad que habita y su forma de explicarles que una vida sin espontaneidad, original y aventura no merece ser vivida. Es una llamada a reflexionar a la sociedad japonesa. ¡Guau! Además, si el sueño de Luffy fuese realmente lo de dar una fiesta mundial, algo que yo creo que ya muchísima gente estamos pensando que es así, ¿no creéis? Lo de que el sueño real de Luffy es hacer una fiesta gigantesca. Bajo esta óptica cobra un sentido mucho más profundo. Si el japonés solo puede ser el mismo en contextos festivos, esta fiesta mundial sería la metáfora perfecta de un evento que trae libertad a todos. Libertad de las cadenas de unas normas sociales que ahogan la creatividad. En resumen, One Piece es la forma que tiene Oda de decirle a la sociedad japonesa que se saque el palo del culo. ¿El grito de auxilio de Oda? Hostia, curioso, ¿eh? El bonus es que Plutón es más Singer Z. Este hombre no deja de sorprenderme. Cada día me sorprende más. Me cago en todo. Creo que después de EG esta teoría no tiene tanto mérito porque ya hemos visto mechas. Pero desde que leí hace tiempo que Oda dijo que le gustaría haber hecho un manga de mechas, que esta idea me ronda la cabeza y ya se me ve por dónde voy. Sobre todo porque lo he dicho en el título. Sí, Plutón va a ser un mecha masivo y mis únicos indicios hasta de EG eran estas declaraciones de Oda y la relación de Frankie e Iceberg cuando Tom les enseñó los planos de Plutón incrédulos de que un barco así puede existir. No se ha jodido, es un barco con forma de persona. Y ahora que han salido mechas en la serie tengo aún menos dudas. Plutón es más Singer Z y Frankie, Luffy, Chopper y Usopp morirán en un tremendo orgasmo al verlo. Pues puede ser. Es posible que el Sunny pueda interaccionar con él de alguna manera ya que Frankie es un zorro y se acuerda de los planos de Plutón. Cosa que quizá tuvo en cuenta a la hora de construir el Sunny. Estoy segurísimo. A lo mejor se puede acoplar de alguna manera o yo que sé quizá la cabeza de Plutón sea el mascarón del Sunny. Eso sería bastante troll. Un robot gigante destruye mundos con la cara del Sunny. LOL. Plutón, el robot gigante asesino que trae el amanecer. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si se me ocurre algo más ya lo enviaré un gatoringo y besos de goma. Hostia, esto puede puede acentuar el tema de el tema de que en la recompensa de Frankie se ve al puto Sunny. Que yo no entiendo por qué y yo no entiendo por qué en qué momento la marina decidiría poner al Sunny como que es Frankie. Yo esto lo compro, que Plutón sea una inspiración de Mazinger Z y Oda dijo que él quería hacer un manga sobre robots y sobre mechas. Pero claro, Oda ya ha revelado que al acabar One Piece probablemente no haga nada más. Entonces, si quiere meter mechas tanto Eshger como la antigua civilización como un arma ancestral como podría ser Plutón que sabemos que algo con un barco tiene que ver pues la verdad que podría ser. ¿No creéis? Poquita broma con eso. Me ha gustado el bonus pero me ha dejado muy loco sobre todo el grito de auxilio de Oda. O sea, más que un grito de auxilio igual es como un intento de moraleja, ¿no? De coño. Es verdad que la sociedad japonesa poco a poco menos pero la sociedad japonesa es una sociedad muy cerrada muy individualista y muy que va a lo suyo a hemos nacido para trabajar. O sea, básicamente los japoneses serían lo equivalente a lo que son las hormigas en el mundo animal. Básicamente. Pueden trabajar muy bien en equipo, pueden trabajar muy bien de manera individual pero viven por y para trabajar y los japos son muy así. Que Oda, en base a ser un japonés más porque realmente está pegando un curro que no es normal, a base de eso y de sacrificarse por eso, que uno de los mensajes porque obviamente no va a ser el mensaje principal pero tal vez sí que querría mandar ese mensaje al mundo también como extra, ¿no? De, oye, la vida está para disfrutar, para reír y para tener aventuras. No hace falta que todo sea trabajar, esfuerzo y puro tal, ¿sabes? Y es irónico y curioso a la vez porque Oda está siendo contradictorio con sus actos a la hora de mandar el mensaje porque está siendo el mayor currela del mundo durmiendo tres horas al día para mandar ese mensaje. Entonces es como contradictorio. La verdad que me mola mucho esa idea. No sé qué pensáis vosotros, me gustaría que lo pusierais ahí en los comentarios. Creo que puede ser, ya os digo, no el mensaje principal de la obra porque eso probablemente sea la aventura, lo que supone la amistad, la importancia de la libertad, pero que uno de esos mensajes sea el ser consciente de que hay que hacer fiesta, de que hay que relacionarse, de que hay que pasárselo bien en la vida, la verdad que no me sorprendería ni de lejos. Quiero decir, llevamos 26 años de historia, 25, 26 años de historia y desde el minuto uno va por ahí el rollo. La música, con el saque de Binks, los nakamas, la libertad, la aventura. Podría ser la verdad y me gusta que lo hayamos leído en esta teoría porque lo considero interesante. Sobre todo me gusta mucho porque es una teoría pero es diferente. No es una teoría dentro de la obra como estamos acostumbrados a que haga yo, a que hagan otros youtubers, a que los propios nakamas en el rincón del nakama hagáis, sino que es una teoría que ha hecho un nakama pero saliendo de la obra, pero sin embargo afecta a la obra. Entonces, me gusta mucho. Me approve. Hasta aquí llegaría este videíto y este directito para los nakamasuelis de Twitch y de YouTube. No está mal que cale en nosotros también ese mensajito. La vida no está solamente para trabajar, está para disfrutar, para reír, para estar con amigos, para estar con familia y para disfrutar que para eso hemos llegado y si podemos irnos como un di con una sonrisa entre oreja y oreja, pues mejor que mejor, nakamas. Un besazo y nos vemos pronto con muchísimo más contenido, ¿vale? Chao, chao.